Gilata Pedro Intimaita, que es la provincia de Mancocapac, ¿no? Tikina Marcatpacha, Jutanta Orequitán. A ver, Camisaki, Gilata Pedro, ¿as que hay poquitán? El hermano Friri. Allá, hermano. El hermano Friri. El hermano Friri. El hermano Friri. El hermano Friri. Entonces, en ese punto hay poquitán de Mancocapac. La provincia de Mancocapac, igual que en Calata San Martín, el hermano Friri. Entonces, pues se levantara el trabajo de los hijos, y me interesa a estos hijos. Los padres de los hijos que ustedes no están ganando... los hijos de los hijos... y 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 los hijos de los hijos... no hay agua El presidente de la Comunidad 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 de la Comunidad. El presidente de la Comunidad 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 de la Comunidad. El presidente de la Comunidad 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 de la Comunidad. No nos escucharon a cabo qué pero eso es lo que los emiscos policiales de la Comunidad. Pero las autoridades존andes son así. ¿Qué es lo que hiciste? No, 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 no. Hayo paú, إنera el país. Mejor que Jazmán. Exámenos que pudiste algo. Eres marcarán, es decir, el alcalde del país. Es decir, el alcalde de mi país, cuando la gobernación sea la legislación del país, No hay otro país para comprar. Exactamente. Hayo paúl, hay un plan de gobierno. pero la autoridad originaria estaba en la ciudad de Chilataca y en la ciudad de Chilataca. Exactamente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pero se presenta una situación en la que se presenta en la asociencia. No sólo alguien por lo menos tiene ayuda. No hay ninguna ayuda que se pueda perder. No hay ninguna ayuda que se pueda perder. ¡Eso es un gran edad para el club de la ciudad! ¡Caso es un gran edad que se puso los amigos! ¡No! 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 No se ha dado nada de un juego con el que no hay que ir a la escuela, pero se ha dado un gran arco de un hombre que se ha dado cuenta de que el pueblo se ha dado cuenta de que los congredimos ha dado cuenta de que el pueblo se ha dado cuenta para que el pueblo se haya dado cuenta de que no se haya dado cuenta. ¿Qué es el hermano Freire? 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 Ahora, el general del autor se va a hacer con nosotros, y tú no lo dices porque están en el caso de los comercios. Cuando ya están en el caso de los comercios, no se puede hacer con nosotros. Y si no, no se puede hacer con nosotros. Porque por lo menos, ponemos ese. Porque el general tiene que tener que ponerle a mano. No es que no es alcaldesa. No es que todo el proyecto. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.